Black and White 2 Hola, soy Kizo Bienvenidos a un nuevo capítulo De Black and White 2 Nos quedamos Bueno, hoy seguimos con los tutoriales En este caso tutorial sobre recoger Vamos a darle Mueve la mano sobre la roca y mantén pulsado El botón de acción para recogerla Una vez que la tengas sujeta Suelta el botón Así que venga Saca las rocas de ese círculo Eso es Has cogido la roca como un experto Ahora mueve la fuera del círculo Y vuelve a hacer clic con el botón de acción Para dejarla caer al suelo Ya te digo Lo has lanzado con gran elegancia Bien hecho Esto me recuerda cuando jugaba al críquet Oye, has ganado mil tributos Mil tributos La verdad es que te lo merecías Claro, soy máquina Otro tutorial Otro pergamino de bronce Tenemos tanto que aprender Y tan poco tiempo Ya sabes que los aldeanos Son admirablemente versátiles Pueden hacer mucho por este mundo Es tan fácil como coger a un aldeano Y colocarlo junto a cualquier cosa El aldeano lo considerará Una inspiración divina Y se convertirá en un discípulo Vamos a echarle un vistazo, jefe Coge a ese tipo de ahí Y arrójalo sobre la zona iluminada Muy bien Ahora déjalo en una zona iluminada No mires, maestro Los procreadores están ocupados Con eso que hacen ellos Este para acá Lo hacemos leñador Discípulo leñador Y este tipo tala árboles Para conseguir madera Lógicamente Este Discípulo granjero Esta persona trabaja a salvo en la granja Es obvio, ¿no? Dependiendo de donde lo echemos Discípulo constructor Ves, ya tenemos un constructor Lo has pillado todo, jefe Te has currado el curso Y para demostrártelo Aquí van mil tributos ¿Y por qué no exploramos esta tierra? Haz clic en los pergaminos plateados Cuando aparezcan O en el pergamino dorado De aquella gran montaña Para salir Vamos a una vueltecilla Antes de entrar ya El litro más pequeño No veo Si quieres más información Sobre un objeto No veo nada ahí No veo nada Vale, vamos a buscar pergaminos Vaya, hay uno, ¿no? ¿Qué hago con la cámara? Me vuelvo a la... Quiero ir a este pergamino Pero No me deja Pon la vuelta a la cámara No, miro desde aquí Ah, sí Ahora, me ha costado Sí, hay un dios ahí arriba ¿Y puede oírme? Sí Por favor, ayúdame Estoy en la extrema miseria Mi vida está en ruinas Una roca se ha metido En mi precioso jardín He tratado de moverla Pero es demasiado grande Y pesada Si alguna vez un hombre Ha necesitado a Dios Soy yo Por favor, escucha mis súplicas Aquí, ya va Y... ¿Quién es él Para pedirnos Que le movamos una roca? Vamos a darle una lección No, no Muy mal Debemos ayudar a nuestra gente Sin ellos Sin ellos no somos nadie ¿Cómo era para cogerlo? Ahí Y ahora le podemos Abastar Ahora con cuidado, maestro No queremos que al hombre Se le caiga encima Esa roca, ¿verdad? Vamos a quitarse la con la que está Alabado sea Dios La roca se ha ido Ya no hay rocas en mi jardín Maravilloso Has movido esa roca El hombre está contento Y todo marcha bien Oh, y así es como van a ser las cosas, jefe ¿Qué? Tratar de ganarnos el corazón De la gente de este mundo Oh, yo, yo Acabas de recibir un tributo Maravilloso Vamos a buscar más de estos Aquí hay más Oh, no La cascada está bloqueada Oh, no Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Esto es horrible No te preocupes Ya se nos ocurrirá algo Tranquilo Ya llego yo Lanzar objetos puede resultar muy útil Tanto para defender como para atacar Un poco chungo, eh Para lanzar un objeto Primero tienes que cogerlo A continuación Mientras mantienes pulsado el botón de acción Mueve el rato hacia donde quieras arrojar Suelta el botón Cuando quieras liberar el objeto Y lanzarlo por el aire A ver Vamos a coger esto de aquí Vamos a quedar Demasiado mal No, demasiado mal No, estaba muy bien Casi ¿Ahí? Mala suerte La muerte Quedan las rocas estas de aquí Eso es Sigue así Demasiado mal Esto se me da mal Mala suerte Pero muy mal Pero muy, muy mal Eso es Sigue así Sí, sigue así El otro animando Demasiado mal A ver A ver Ahí ya Mala suerte A ver Eso es Sigue así Demasiado mal Demasiado mal Buah, que mal Demasiado mal Demasiado mal Eh, le he dado No sé ni cómo Yuhu, sí No sabes tú bien No sabes tú bien el yuhu Lo que me ha costado 5.000 No sé si hacer otro Si voy a tardar tanto A ver qué hay ahí Aquí hay otro Lo hacemos Venga, va Que ya Llevamos casi 10 minutos A ver si tardo poco Observa a este pacífico pueblo Sí, observo Es una gozada Podríamos ayudar a sus amigos Y trasladarlos Para que puedan estar juntos En el valle principal Bueno, este es fácil Cogerlos Y llevarlos No es encantador Un pequeño valle Poblado y olvidado Enhorabuena Tienes cogido a un nómada No sé ¿A cuál está? Ah, tengo que llevarlo Me imagino A ver Genial El nómada está en el valle correcto Sí, eso es Fácil Bien Parece que has arrojado Un nómada Buen trabajo Excelente Se me ha ido un poco de la mano Me tiramos alto Pobre hombre Bien ¿Están? Queda alguno Sí Ya sí lo vamos a dejar Un trabajo excelente Has rescatado a todo el mundo Mira Has recibido Mil tributos Ricos Muy ricos Y lo vamos a dejar aquí Maestro Has completado esta tierra Haz clic en el pergamino dorado Que hay en lo alto de la montaña Para seguir adelante Que eso ya lo haremos El próximo día Y ya vemos más cositas Pues Nada más Como siempre Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis Le podéis dar al me gusta También podéis Comentar Tanto En los comentarios Como a vuestros amigos Para que se pasen por el Por el canal Vosotros También nos podéis pasar Por el resto de vídeos Del canal Compartir este Y otro de mis vídeos En vuestras redes Sociales Y suscribiros Si no estáis Suscritos Nada más Ahora sale Mi Kekou Avatar Y se despide Así que muñeco Propagar La palabra De la tiza Y Bye bye Y hasta otro ratito Y Black and White Dos Dos Muchos Muchos Los